Que no duele, la suya' sin la ventana Puede al mar cerrar yo, pero la luna siga ahí Y esa luna de coperas Que no duele, la suya sin la ventana Y la mala, y los por la noche Sus primas de recuerdo Se displazan de ilusión Miramos tu voz escotea Miramos tu voz escotea Y no sé que tal vez Nunca escuchan mi canción No sé Y no sé que tal vez Y sigas haciendo así Robándote mi inspiración Y siga viendo tu cara En la cara de la luna Venga, sigas jugando el voz Con personas en que las pulgas Tenga que cambiar la radio de estación Porque la canción me ama el de ti De ti, de ti De nada, baby La vida se me esconde Es una promesa sin morir Me nace alguna inspiración Pero me nace otra canción Y ya no sé bien qué se esconde Yo ya no sé lo que se esconde Yo ya no sé lo que se esconde Yo ya no sé lo que se esconde y siga haciendo así como dice siga viendo la cara de la luna siga cantando tu voz en las horas y en las tu mar y no siga bien cambiando la radio ventas porque cada canción me aprende y 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 mientras siga viendo tu cara en la cara de la luna mientras siga escuchando tu voz en las horas en las escuelas mientras tenga que cambiar la radio ventas porque cada canción me aprende y me sigo de ti y yo seguiré buscando yo seguiré escapando a mí sin ti a mí yo seguiré mirando mi canción mi canción esta canción de la luna mientras siga abriendo tu cara en la cara de la luna mientras siga escuchando tu voz en las horas entre las puma mientras llegare campeando la radio de estación la radio de estación porque cada canción vale de ti de ti de ti de ti mi canción esta canción 8 está está Yo no sé ni la razón ni la de a ella Si debía aborrecer Las fuerzas de mi corazón Todavía no la veo Totalmente Ella siempre está presente Como ahora En esta canción Cuántas son las veces Que he tratado De unir al año en los lados Dar un segundo De mi mente Porque ya sabe todo Mi pasado Conoce demasiado No es posible que por eso Se aproveche Porque yo soy el amor Soy unidón Pido mil derrotas Que no tengo fuerzas Para desperderme Pero ella casi siempre aprovechaba Y una vez me besaba Y otras veces No se para entender Y es así Bueno, bueno, bueno A bailar señores Estos son ¿Hay alguien al lado Y ustedes ahí que se pueden bailar? ¿Sí? ¿Tienen alguien al lado Para bailar? A ver, miren al lado Miren a su lado Su lado Miren, miren Miren para allá Miren para allá Hay que agarrar una pareja Y no hay que morder a la pareja No, no la van a morder Ok Entonces no nos van a morder Vamos a bailar un soncito Miren a su lado ¿Qué pasó? ¿Qué dijo mi amor? Miren a su lado Miren a su lado Miren la canción Hice un día Y en el fondo yo sabía Soñando para mí Soñando para mí Ella nací con esta historia Porque yo en el amor Soy un y yo otra Tío mil errores Que no tengo fuerzas Para defender Pero ella casi siempre aprovechaba Si las veces me besaba Y otras veces me parecía Para defender Si es así Y yo sé que tal vez Tú nunca escuchas mi canción Y yo sé que tal vez De ti Mientras siga Mientras sigas Escuchando tu voz Que tengas olas Entre las mujeres ¡Es tu baile! Mientras tenga que encargar La radio de la sol Que tenga la canción Que hable de ti De ti De ti Y hable de ti Y hable de ti Y hable de ti ¡Pusiste a bailar en el estadio! ¡Muchas gracias! Un saludo para nuestros ingenieros de Venezuela El Country de Argentina El Nalbertini Nuestros Nalbertini De Colombia, de Venezuela ¡Muchas gracias!